Muy buenos días, espero se encuentren bien aquí les voy mostrando lo que llevamos de trabajo espero que ustedes también estén aquí en este punto y pronto, muy pronto yo les estaré avisando voy a pedirles que tomen una foto a lo que están tejiendo para que me la envíen y podamos compartir sus trabajos y los míos que yo presento en estos tutoriales para que ustedes los puedan hacer con tejido circular y bueno, lo primero que vamos a hacer por ahora es esta mochila después vamos a variar el producto final pero siguiendo la misma técnica vamos a hacer otras cosas pueden ser otros fines, otros productos finales que nos pueden servir para otras cosas pero por ahora nos vamos a concentrar en esta mochila bien, entonces aquí habíamos dejado el diseño las cuatro puntas amarillas ya están pues floreciendo un poco más y nos está dando más brillo al diseño entonces vamos a continuar acá yo voy a contar, aquí les voy a mostrar los puntos en la vuelta en que quedamos entonces yo cuento primero la última cuenta que hice que es esta y la penúltima para saber si ya pasé de la vuelta pero pues aquí también según el diseño yo deduzco que sí si yo cuento acá uno, dos, tres uno, dos, tres eso quiere decir que estoy en el punto de la nueva vuelta entonces voy a contar cuántos hay acá este es el aumento y desde acá cuento acuérdense que tenemos la regla en este caso de que las esquinas entre color y color van a ser los aumentos entonces cuento desde el café uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, diez y aumento y entonces voy a verificar aquí aquí tengo mi aumento es la esquina uno, dos, tres y cuatro son siete ocho, nueve, diez aumento entonces eso quiere decir que voy para la vuelta de once sencillos y un aumento entonces hechas las cuentas y las deducciones vamos a empezar a tejer llevo un puntico verde entonces es el primero vamos a hacer dos verdes tres y voy a continuar con este patrón de ir corriendo las puntadas amarillas para que la torsión pues continúe causando ese mismo efecto entonces vamos a hacer cuatro amarillos uno dos tres cuatro cuatro y tres son siete y voy a terminar mi cuenta de once aquí debió ya de expandirse un punto más y ahí es donde voy a meter ocho el onceavo punto nueve diez y once ahí nos da y aumento en la esquina ahí justo ahí ahora cambio a café y voy a hacer los once del arco uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once y aquí el aumento ahí listo cambio a verde y ya saben ya saben tres punticos verdes y cuatro amarillos dos tres y cuatro dos tres y cuatro mucho nueve diez once y aumento bien, acuérdense de la tensión ni muy fuerte ni muy suave tienen que amasar esto tiene que quedar bien planito si se les está encocando tienen que devolverse unas dos o tres vueltas supongo o si ya es muy grave el problema ya saben, me pueden contactar nos reunimos por Google Meet y veo el problema a ver que hay que hacer pues desde la cámara les diré hay que devolverse tantas vueltas más o menos, ustedes lo van tanteando y vuelven con los mismos tutoriales a realizar lo que ya tenían hecho devolverse también hace parte pues de este de esta actividad que no es solo ir adelante sino también es necesario devolverse para salir del problema continuamos acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y aumento cambio a verde uno desenebro y voy a amasar para mostrarles el diseño bien como va quedando amasan bien ya les había dicho si quieren de un día para otro lo dejan sobre algo plano y pesado y va a ser mucho más fácil al otro día bueno esto va quedando así este es el patrón que vamos siguiendo pronto por ahí en las dos tres vueltas más adelante le vamos a hacer una variación para que el diseño siga su curso hacia arriba esta es la base después va a tener que subir pronto lo veremos seguimos acá les iba a decir que estos tres colores son los que vamos a usar durante toda la mochila eso por una razón porque el alma no puede quedar tan gruesa y más en este hilo macramé que ya de por sí es gruesito entonces si le meto cuatro cinco seis colores el alma se va a ver en el cuerpo es decir ustedes ven aquí no sé si la cámara lo registre pero si abren un poquito se va a ver el amarillo entre el verde o en este caso si se ve aquí el amarillo trata de verse entre los puntos cafés y eso es lo que debo evitar para no dañar el diseño entonces en ese caso yo recomiendo personalmente que con este tipo de hilo macramé se usen hasta tres colores máximo tres y uno puede hacer un detalle pequeño con un cuarto color pero solo eso entonces ya ya más adelante lo veremos aquí en hebro y continúo vamos a continuar nuestras cuentas se salió eso a veces pasa dos tres 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 y cuatro aquí van ocho nueve diez once y aumento en este caso pues yo les planteo hacer una mochila pequeña entre pequeña y mediana pues por practicidad de los tutoriales para que no no se compliquen mucho si es su primera vez tejiendo su segunda o su tercera para que no se les complique a ustedes y los tutoriales pues sean breves y prácticos en ese sentido y poder después hacer lo que les dije otro tipo de obras a partir de esta técnica circular vamos a hacer de pronto cartucheras vamos a hacer centros de mesa podemos hacer portavasos bueno lo que digamos su imaginación pueda explorar con esta técnica también voy a voy a hacer de pronto un amigurumi un muñeco de tejido que les va a encantar con esta técnica solo con esta técnica pronto lo lo veremos en un futuro próximo ya casi no tengo necesidad de contar porque como sé el patrón que en cada esquina hago el aumento entonces ya sé que es aquí no tengo que volver a contar pero bueno son cosas que después ustedes se van dando cuenta en la soledad tejiendo aquí tengo que tener en cuenta dos cosas el número de puntos y los colores las formas que voy dibujando con los hilos esas dos cosas tenerlas en claro y con el tiempo van a irse soltando y van a poder dibujar libremente sobre o con el tejido pero por ahora hay que contar y prestar atención 10 y 11 vamos a cofín vamos a cofín y aumenta y aumenta bien cambiamos a verde y voy a amasar un poquito va cogiendo más forma de espiral vamos a cofín vamos acá 1, 2, 3, 4, con ambio verde, y terminamos esta cuenta, 1, 2, 1, 2, 3, 4, este es el 11 y el aumento, 1, 2, 3, 4, son 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya pasamos la vuelta, aquí terminamos la vuelta de 11 sencillos y un aumento, y a partir de acá, hacia acá, hice 12 sencillos y un aumento, estamos en esa vuelta, acabamos de pasarla, si ustedes lo notan, aquí, voy a cambiar a café un momento, ahi, voy a amasar, y voy a contar, este último, 1, 2, 3, 4, 5 líneas de amarillo, y aquí, 1, 2, 3, 4, eso me indica que ya estoy en una nueva vuelta, vamos a tejer otro poco, acuérdense que, la idea es que ustedes me sigan unos 20, 25 minutos, en este tutorial, y lo podamos dejar ahí para la siguiente ocasión, para que vayan punto a punto conmigo, y no se pierdan en este diseño que, pues, empezando, es sencillo, es una espiral, de tres colores, pero, poco a poco se va a ir complejizando, y la idea es que, me sigan punto a punto, esa, complejidad de diseño, para que, estén copiando, como, por así decirlo, un ejemplo, un dictado, de algún texto, pero, en este caso, usamos un, hilos y tejidos, entonces, con esa experiencia, creo yo, copiando, tejido, como hacían, antiguamente, cuando no, los, los Wayu, por ejemplo, cuando no había ni papel, ni, ni lápiz, lo copiaban, directamente, de los tejidos, lo tejían, se lo llevaban, a sus casas, de esa forma, rescatando, pues, esas, esas historias, vamos a hacerlo acá, aquí no necesitan, planos, no necesitan, diseños, o cartografías, ni, ni, ni modelos, de internet, sino, estamos creando, uno, propio, a partir de, la imaginación, de los recursos, las habilidades, que tenemos, como seres humanos, y, pues, también, dejándonos, dejándonos llevar un poco, por, el efecto cromático, que produce, pues, el florecimiento, de una mochila, vamos haciéndolo, poco a poco, la idea, con el tiempo, la idea, de este arte, o oficio, de tejer mochilas, pues, me he dado cuenta, poco a poco, es que, es crear, los propios, dibujos, es dibujar, como lo hace un pintor, o lo hace un dibujante, a trazo libre, o un poeta, cuando versifica, o un escultor, cuando saca una forma, de, de alguna piedra, de eso se trata, de buscar, como, el punto de vista estético, de, de este, de esta actividad, no solo, su parte técnica, ya con este ejercicio, hecho, pues, ustedes, podrán, crear, los suyos propios, o, o tejer otras cosas, como les digo, vamos a probar aquí, varios objetos, con la misma técnica, durante este año, por ahora, vamos a hacer, eso, mientras, en la universidad, desde la oficina, nos informan, si, volvemos presencial, y cuando, esa es la, la gran pregunta, vamos a esperar, y mientras tanto, vamos a seguir trabajando, desde nuestras casas, con, esta técnica, yo voy a terminar, acá el café, con 12 sencillos, y un aumento, acuérdense, que estamos en, en esta vuelta, 12 sencillos, y un aumento, y, nos voy a dejar, para que, contemplen, un rato, lo que han tejido, hasta el momento, y vean, que ya va, cogiendo forma, ya podemos, ver nítidamente, la espiral, y que dirección, va tomando, van tomando, los trazos, voy a amasar bien, ya saben, la idea, no es, tener un producto, final acabado, por ahora, que están aprendiendo, sino, ir poco a poco, deduciendo, pensando, reflexionando, y aprendiendo, como si estuvieran, masticando, o rumiando, algo, muy lentamente, esta es la idea, aquí les dejo, vamos en la vuelta, 12 sencillos, y un aumento, un saludo, muy especial a todos, no se olviden, de llenarme el registro, yo siempre lo dejo, con el enlace, del tutorial, el día, que estén trabajando, la hora, que estén trabajando, este tutorial, llenarlo antes, o después, pues eso, hace posible, que estemos aquí, virtualmente, dando estos talleres, un saludo especial, a todos, nos veremos, en el próximo, la otra semana, o, si, yo creo que la otra semana, y, pasen un buen puente, un buen fin de semana, cuídense mucho, y hasta luego. y, 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 y,